Para brindarnos esta información y a continuación hemos hecho una animación para que ustedes se ubiquen más o menos en donde lamentablemente se hizo esta masacre. Tenemos la animación, esto fue en la 29 calle 11 avenida en la colonia Lodebrán en la zona 6 de Misco. Los sicarios ingresaron en horas de la madrugada a este hogar, a esta zona específica de la masacre que es la 29 calle 11 avenida de ese sector. Y acá tenemos el croquis de la vivienda, como se encontraba en el dormitorio, hay dos cuerpos aparentemente de la señora de 50 y algo años y de 50 años y su posible conviviente, Edwin Ceseña, de 25 años de edad, ellos murieron en el dormitorio. En la sala aparece otra persona, aparentemente era el hijo, William, quien también murió. Y en otro lugar del hogar estaba Randy, un invitado de 16 años. Sobrevive la jovencita, la hija de la señora, quien es trasladada a un centro asistencial. Las víctimas son William Divas, de 32 años de edad, el hijo de la familia. Randy Noé Piché, quien tenía 16 años de edad y una menor de 17 años, herida. Presuntamente es a la jovencita a quienes llegaron a visitar, que solo resultó herida. Bien, y así sucedió aproximadamente a las 2 de la mañana esta lamentable masacre.